El es Israel Aparicio, la directiva de Oaxaca. Oaxaca. El es Israel Aparicio, la directiva de Oaxaca. Seguimos bailando con música, señores y señores. Vámonos por allá, porque ya estamos marcando el otro juego. ¡Dice! Vámonos por allá. 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La directiva de Guadalajara 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 ¡Suscríbete! 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 La Baila La Baila La Baila La Baila La Baila La Baila La Baila